hola cómo están rocina perfectamente dándote nuevamente un nuevo tutorial por aquello de que algunas no le entendieron a mi anterior tutorial ahorita les voy a sacar de dudas de todo acuérdate que yo soy la maestra y yo soy la que te voy a sacar de dudas por todas esas preguntas que me hicieron en el muro y todo ahorita tienes que aprender porque acuérdate eres alumna de rocina y nos vamos a los materiales necesitamos un metro de tela que tenga unos 50 de largo o de ancho más bien necesitamos un metro de tela por unos 50 de ancho ese es el tamaño ideal para este tutorial tan bello y tan sencillo que más necesitamos pues tu creda para marcarla tus tijeras tu cinta y el resorte o elástico que es indispensable pues como necesitamos un metro y medio pero tú puedes comprar dos metros y nos vamos a ir a la realización de esta sencillísima blusa aquí es el metro lo vamos a doblar a la mitad para que nos queden 50 centímetros fíjate a la mitad para que te den 50 centímetros acuérdate doy para talla mediana para talla más grande pues le pones unos 20 o 15 centímetros dependiendo de la talla que sea acuérdate a la mitad del metro aquí la doblamos para algunas que no les quedó muy claro cómo se doblaba la tela ya que está doblada a la mitad la volvemos a doblar a la mitad del 1 50 aquí la doblamos a que nos quede perfectamente que te quede muy bien que nos va a quedar igualmente los 50 centímetros pero aquí del largo de la tela nos van a quedar 75 repito son un metro a la mitad 50 y nuevamente doblado doblado a la mitad a quedar cuatro partes las vamos a contar 1 2 3 y 4 aquí en el vértice el vértice es la esquina la mitad le vamos a poner un alfiler para que no se nos mueva porque este va a ser la mitad de lo que miras de tu cuello aquí está cómo te vas a tomar la medida yo te voy a enseñar cómo te la tienes que tomar del lado al lado de tu hombro aquí está de lado a lado tú la puedes poner más escotadita menos escotadita porque por ahí va a entrar tu cabecita y la doblamos a la mitad la cinta si mides 35 pues son 17 y medio si mides 30 pues serán 15 entonces con tu creda vamos a marcar de la esquinita hacia afuera vamos a marcar los 15 centímetros aquí muy bien la marcamos muy bien me faltan mis anteojos aquí está rectificamos rectificamos medida aquí está te lo voy a hacer con líneas grandes como le hice a la otra y ponemos un alfiler esta medida que pusimos aquí es el escote de tu cuello es lo que mires del lado al lado de tu hombro aquí di la medida de la mitad de lo que mires de hombro a hombro acuérdate está en el doblez y todo lo demás lo sujeté con unos alfileres que vamos a hacer ahorita pues vamos a dividirla a la mitad para que podamos coser lo que es la abertura vamos a cortar por esta línea para poderla coser vamos a coser esta parte librando lo que es la entrada de tu cabeza y así es que nos vamos a cortarlo y nos vamos a la otra cosa bien importante le di yo tres centímetros aquí porque la parte del cuello entonces si lo dejamos así pues no nos da amplitud de costura acuérdate de aquí aquí es la mitad de lo que mires de tu hombro a hombro aquí ya corte la tela por la parte de arriba y me van a quedar dos lienzos que es uno para el frente y otro para atrás que voy a hacer para hacer el canal del cuello pues voy a poner tres centímetros marcado librando lo del cuello lo del cuello no lo podemos coser porque si no pues por donde entraría tu cabeza y marcamos en toda la tela tres centímetros aquí tres aquí otros tres porque por esas líneas vas a coser de un lado y del otro vamos a coser por la línea que marqué con tu greda de tres centímetros únicamente vamos a coser hasta antes de que sea el cuello así es que nos vamos a la costura aquí deje libre donde va a entrar tu cabeza fíjate esto no tiene costura y cosí del hombro hacia un lado los tres centímetros porque ahorita vamos a formar lo que es el cuello y también del otro lado hice lo mismo acuérdate no debes de coser donde va el cuello porque si no pues donde entraría tu cabeza lo dejamos libre aquí en donde deje libre porque es donde va a entrar tu cabeza vamos a hacer un dobladillo de los dos lados hasta terminar la manga para que quede bonita también por dentro de los dos lados aquí ya le pasé costura a todo lo largo únicamente dejando abierto donde tomamos la medida de hombro a hombro porque ese es el cuello de ojal en donde va a entrar tu cabeza y ahora nos vamos a dedicar a la parte de abajo todavía no la he cerrado de la parte de abajo ahorita vas a ver la magia aquí volví a doblar tus tramos de tela y te van a quedar cuatro dos de arriba y dos de abajo lo de arriba el escote eso ya lo terminamos ahora aquí a partir del vértice vamos a tomar la medida de tu cintura te la tomas con tu cinta y la vamos a dividir Rosina se la va a tomar y la vamos a dividir en cuatro si no tienes como como dividirla pues doblas tu cinta y ese es el tamaño que le vamos a dar a la cintura aquí la marcamos y es donde va a ser el pliegue de la parte de abajo para tu hermosa blusa alguien por ahí me preguntó que donde quedaban las mangas las mangas preciosas alumnas es esta parte por eso digo que esta blusa es mágica porque no le tienes que poner nada de manga le pones le vamos a hacer la misma costura que hicimos en la parte de arriba del cuello le vamos a marcar los tres centímetros y sobre esa vamos a coser aquí voy a coser sobre la marca de los tres centímetros hasta antes de donde tienes y marcaste tu cintura aquí ya cosí de un lado y de otro para que te sea más fácil te recomiendo dependiendo de la tela que uses que le des una planchadita porque le vamos a hacer igualmente que arriba un dobladillo donde vamos a poner el resorte únicamente en la abertura de la cintura ahí es donde ve el resorte para que haga pliegue y las mangas de donde sale de donde queda el término de los dos lienzos le hacemos un dobladillo igual a dos centímetros porque también le vamos a poner resorte para que ahí se pliegue la tela aquí ya tenemos terminada bueno casi terminada nuestra hermosa blusa mágica acuérdate este es el cuello de ojal y que crees que salió de la magia de Rosina esta blusa es un tubo en el cual en la parte de abajo que es la cintura le vamos a pasar un elástico o resorte ¿cómo te vas a tomar la medida? pues con el mismo resorte y las mangas que tanta gente me preguntó son estas y les vamos a poner su resorte ¿cómo te vas a tomar la medida del puño de tu manga? pues con un elástico o resorte y se los vamos a pasar así se toma de un lado a otro y es dependiendo de lo justito o de lo holgadito que lo quieras tener son tres resortes dos en manga y uno en cintura y ahorita te la voy a modelar al elástico le puse un segurito es este y dejé en el término de la manga en el doblez dejé una aberturita pequeña para que por ahí entre el resorte igual lo hacemos del otro lado y también en la cintura empleando el mismo método del segurito con el resorte así queda esta espectacular blusa mágica ¿ya viste? que fácil es si claro siguiendo los pasos de Rosina en la casa de Rosina suscríbete y mándame decir cómo quedó tan hermosa como la anterior nada más esta en colores más claros y la otra en colores más serios pero igual la casa de Rosina sigue haciendo magia contigo suscríbete y nos vemos en la próxima en la próxima